Hola amigos de Vive Digital TV, esta semana estamos celebrando el Día Mundial del Internet. Yo amo el Internet, ¿y usted? La percepción ciudadana contundentemente evidencia en esta encuesta que las tecnologías de la información y las comunicaciones están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Significa algo tan importante que la conectividad está claramente superando las barreras. El 43% de los encuestados señala que la tecnología, el Internet, disminuye la inequidad. Cuando entro a Internet, pues las actividades que realizo son investigaciones de tareas. Utilizo más que todo redes sociales. El correo de la universidad, YouTube y pues las tareas que tenga que hacer. Al parecer esas actividades que realizan hoy en Internet se realizan a través de las redes sociales, las aplicaciones que más descargan los colombianos en Internet. ¿Entras en ansiedad cuando no tienes Internet? En ansiedad, sí, mucho. Un poquito, sí. Sí, 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 mucho. Sí, la verdad, sí, mucho. ¿Sufro cuándo se va a la Internet? 52% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años afirma haber sentido ansiedad al no estar conectados. Todos comenzamos a entender el Internet como una herramienta de consumo, pero necesariamente lo tenemos que comprender como una herramienta de producción. Y por esa razón, un poco lo que queremos hacer hoy es transmitir a ustedes una serie de puntos claves que muy seguramente serán valiosos para pensar en el futuro. Hoy seguimos en Barranquilla celebrando el Día Mundial del Internet. Hoy estamos en un maravilloso colegio, el ITPU, que nos ha recibido con los brazos abiertos y además con una generación de estudiantes maravillosos. El 76% de la población entre los 12 y los 17 años tiene teléfono celular con acceso a plan de datos y a plan de voz. El 72% de los colombianos dicen no estar familiarizados con ciberdependencia, ciberacoso, grooming, sexting y pubing. El poder digital es de ustedes. A cuenta de que la intimidad tiene que permanecer o tiene que transitar por la red. Solamente vale la pena pensarlo. Y solamente vale la pena analizar los riesgos que esto puede generar y que puede causar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran red que se llama teprotejo.org y es una red que lo que permite no es nada distinto que preguntar y denunciar. El poder digital es de cada uno y cada uno tiene en sus manos la capacidad de tomar la decisión sin dejarse influenciar. Cada uno tiene la inteligencia, la formación, la preparación. Y si se siente uno débil hay que pedir ayuda, consejo o sobre todo hay que pedir apoyo. ¡Yo amo el internet!